Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para ti yo calmar mi dolor Tan ingresa que he sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Nos vemos con la Isabela Yo tengo una pena Yo tengo una pena Y mi anhelo es que solo se me quita Con tu dulce amor Solo se me quita Con tu dulce amor Con tu dulce amor Que solo se me quita Con tu dulce amor Yo tengo una pena que no se me quita Yo tengo una pena que no se me quita Cuando yo la veo a mi muchachita Cuando yo la veo a mi muchachita A mi muchachita cuando yo no veo Me pongo malo lo hice, pandiche Es malo que me pongo ¡Más querido! ¡Más querido! Dicen las sugerencias que yo tengo que hablar Dicen las sugerencias que yo tengo que hablar Cántame el merengue, muriendo de amor Cántame el merengue, muriendo de amor Muriendo de amor, cántame el merengue Dicen las sugerencias que yo tengo que hablar Dicen las sugerencias Dicen las sugerencias que merenguito